¿Sabías que esto que se ha vuelto viral en las redes sociales no es nuevo? ¿Y miles de personas alrededor del mundo dicen tener poderes similares? La hemos visto en todas las redes sociales, y probablemente cuando abres tu teléfono o computadora, ya rápidamente saldrá ella con su inigualable idioma. Se llama Matthew Walker, y es una mujer la cual asegura que es la única conexión extraterrestre en la Tierra, y que puede comunicarse perfectamente con ellos. ¿Pero sabías que la supuesta intérprete galáctica cobra una fortuna por sucesiones espirituales? ¿Y que lleva ya mucho tiempo ganando mucho dinero por turistas y personas que vienen de todas partes del mundo a recibir sus servicios? ¿Sabías que la fama y la viralidad que le ha reconocido en estos últimos días, hizo que sus sesiones se llenen hasta fin de año. Así que la supuesta conexión con el mundo extraterrestre se está haciendo millonaria con su mensaje. Por obvias razones este no es un hombre real, y probablemente muchas de las cosas que nos ha dicho tampoco lo son. Es por eso que en este video miraremos la triste historia y la verdad tras las supuestas conexiones extraterrestres de Matthew Walker. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver nuestro contenido. Al comienzo de todo esto, tal vez muchos pensarían que era una broma de las redes sociales, pero al pasar el tiempo hemos visto que no es así. Incluso en estas últimas semanas hemos visto que ella no anda sola, sino que tiene seguidores en todo el mundo y personas que aseguran que todo esto es real. Las redes no han parado de hacer fotos y cosas graciosas hablando de ella, y al parecer en estos últimos días su fama ha llegado a nivel mundial, lo que le ha merecido un reconocimiento en todas partes del mundo. La mujer es colombiana, pero actualmente vive en la Ciudad de México. Es allí donde opera, y desde allí fue que logró su fama. Ella asegura tener poderes y se describe a sí misma como una médium espiritista. Es justo aquí donde comenzamos a hacernos preguntas, ya que este tipo de personas dice tener poderes para comunicarnos con seres espirituales, pero en todo caso ella está diciendo que quien envía mensajes a través de ella son seres de otros planetas. También en entrevistas, ella ha afirmado que es el puente de comunicación de vidas pasadas, por lo que muchos se preguntan si en realidad ella envía mensajes de seres de otros planetas, de seres de este mismo planeta en otra dimensión, o si habla en nombre de espíritus. Así que muchos están confundidos, y algunos hasta enojados con la mujer. Lo increíble es que ya comenzaron los testimonios alrededor del mundo, de personas que supuestamente ya están siendo sanadas y beneficiadas gracias a esta energía. Por esa razón ya miles de personas de todo el mundo están separando su espacio, para compartir personalmente con esta mujer. Mav comenzó a publicar videos a través de su cuenta de TikTok, allí fue como poco a poco se dio a conocer, donde explicaba que el famoso idioma alienígena es una mezcla de palabras en español, inglés y algunas otras incomprensibles. Además, en sus redes sociales ofrece distintos servicios, como activaciones energéticas, donde promete que la sangre se limpie, además de que asegura que el cuerpo físico y cuerpo energía muestran resultados totalmente óptimos. Lo que significa que además de decir que puede comunicarse con seres de otro planeta y hablar por ellos, también tiene poderes curativos. Sus sesiones presenciales las realiza en el Bosque Chapultepec en México, o en las pirámides de Cholula, Puebla. Cada sesión personal tiene un costo de 75 dólares aproximadamente. Aunque después de que se hizo famosa, muchos dicen que ahora está cobrando entre 500 a 1000 dólares, y su larga lista de espera nos muestra que está ganando mucho dinero. Ella dice en entrevistas que sabía de su don desde muy pequeña, pero no fue hasta que se matriculó en una escuela de una supuesta líder espiritual, que canalizó esos poderes. En esta entrevista ella presenta a su líder espiritual y nos explica cómo comenzó todo. Antes de conocer un poquito la historia, Maffe, tú eres alumna de Agatha, eres colombiana. Tenemos estos dones psíquicos y a través de Agatha, recibiendo toda su sabiduría. Cuatro semanas. ¿Cuatro semanas? Y ella hizo un curso de un año a lo largo de un año. Agatha, tenemos a nuestro traductor estrella porque Agatha no habla bien español. ¿Te empezó a llegar algo en forma de qué? ¿En tu mente misma lo puedes interpretar o cómo sucede? Para que aprendas a tener este lenguaje, ¿qué idioma sería o cómo le podríamos llamar? Y mi cuerpo, toda mi data se empezó a activar. Háblanos un poquito. No, no. ¿No se puede? Por favor, tú explicas. México es muy especial. En esta entrevista vimos claramente cómo la supuesta líder le dice que no en una parte de la entrevista, ya que al parecer la dirige y controla para que hable y diga lo que la líder solo autoriza. Esto sí es preocupante, ya que vemos que probablemente la líder, y la que lleva la primera palabra en toda esta historia, no es quien todos creen que es. Ella simplemente es una persona que está siendo guiada por la líder espiritual. En muchas partes de esta entrevista, la supuesta líder se siente muy incómoda por lo que está pasando e incluso se siente incómoda por las preguntas. Al parecer ella sabe algo que no sabemos. Es por eso que comenzamos a buscar información sobre esta supuesta líder y personas de interés en esta historia. Cabe resaltar que no encontramos nada y solamente nos limitamos a tener la información que sabemos por medio de las redes sociales y de esta entrevista. Así que ya muchos tienen como teoría de que esta supuesta líder en realidad sí es una líder espiritual que se aprovecha de la fama de su alumna para tener exposición a nivel mundial. Muchos afirman que la supuesta líder sabe que esto es totalmente falso, pero sigue en su papel de líder espiritual, que supuestamente habla con los seres de otros planetas para que su fama siga y para que personas de diferentes partes del mundo le sigan. Mientras pasa todo esto, la fama de Maffe Walker sigue creciendo día a día y vemos como en sus redes nos muestra a las personas que van a sus actividades y como su vida ha ido cambiando poco a poco. Si buscamos en sus redes sociales, Maffe tenía una vida normal y tan reciente como en 2017 y 2018 justo antes de la pandemia, compartía normalmente con sus amigos y familia, no veíamos estas cosas que hoy vemos en ella. Así que podemos decir que justo después de la pandemia fue que comenzó todo esto de los portales galácticos y comunicaciones con extraterrestres. La teoría que muchos también creen es que esto podría haberle afectado de tal manera que comenzó a desarrollar problemas, los cuales le hacen pensar que sí está comunicándose con estos seres de otras dimensiones. Al ver esto, la supuesta líder comenzó a guiarla y a explicarle cómo podría conectar con personas y así comenzar a ser su propio grupo de seguidores, los cuales actualmente cada día crecen más y más. ¿Qué piensas sobre Maffe Walker y su supuesta líder? ¿Piensas que es real lo que alegan? ¿O piensas que probablemente ellas saben que es una falsa, pero siguen manteniendo todo este circo mediático para ganar seguidores y ganar más fama y dinero? Déjame su opinión en la caja de comentarios. Si te gusta este video, envíalo a tus amigos.